¡Suscríbete al canal! Bueno, algo así que hace mucho tiempo no hago, ¿no? De esos videos donde daba un poquito la opinión acerca de las decisiones de los estudios y bueno, pues qué tal me parecía, cómo iba a ser el futuro o la futura entrega de una saga, ¿no? Entonces, esta vez me decidí por hacer algo con respecto a lo que es Halo 5. Sabemos que el juego ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, poco tiempo le falta para su salida. Y bueno, han surgido un par de cosas que a mucha gente le llaman la atención. Unas que no les parecen a unos, que les parecen bien a otros, pero que a fin de cuentas son opiniones divididas y bueno, pues aquí trato de dar un poquito lo que es mi versión con respecto a este problema. Y bueno, han sido diversas cosas, vamos a tratar de abarcarlas todas en lo que es este video. Empezando un poco por lo que es la eliminación de la pantalla dividida, que bueno, es algo que mucha gente le molesta, el hecho de que no puedas jugar en pantalla dividida, pues localmente, ¿no? Bueno, es algo pues extraño, la verdad, porque bueno, yo recuerdo haber jugado Halo por primera vez en pantalla dividida, nada con respecto a Xbox Live y bueno, pues me la pasé bastante bien. Creo yo que una parte importante de que Halo, pues sea lo que es ahora, es pues digamos la manera tan sociable que tenía de poder disfrutar el título, el hecho de poder echar una reta de 4, ahora sí que de pantalla dividida de 4, ¿no? Con tus cuates en la sala, ¿no? Creo yo que era un aspecto importante del juego y la, digamos que la razón de la eliminación me parece algo bastante triste, que bueno, es algo que vamos a abarcar ahorita, que es el hecho de los 1080p60 cuadros, que bueno, recordemos que pues la razón principal de esta generación era el poder alcanzar pues esta resolución con este framerate. Recordemos que bueno, los videos en YouTube ya funcionan a 60 cuadros, como este que están viendo en este momento. Y bueno, pues la ilusión de todo esto era poder disfrutar de los juegos en este tipo de, pues digamos de libertad, ¿no? El poder disfrutar del juego con esta fluidez y que bueno, la resolución tampoco fuera una limitante, ¿no? Recordemos que los juegos de Halo han sido desarrollados en aproximadamente... ¿Qué será? Si no recuerdo mal, Halo Reach estaba como a 600p, ni siquiera era HD como tal. Entonces, pues es como que algo importante, ¿no? O lo tomaron como una cosa importante el hecho de que pudieran correr Halo a 1080 y 60 cuadros. Y esta fue la razón de la eliminación de la pantalla dividida, ¿no? El hecho de que ocupaba recursos del sistema y bueno, al eliminarla, se iba a asegurar lo que era esta resolución y este framerate. Sin embargo, poco después se informó que ni siquiera con esto se podía confirmar que se pudiera obtener tanto la resolución como el framerate. Recordemos que es más importante realmente obtener un framerate estable que una resolución. Son problemas que ha presentado PlayStation 4. Que bueno, a pesar de alcanzar los 1080p a comparación de los 900p comunes en lo que es Xbox One, en Xbox One el framerate es muchísimo más estable que en Play 4, ¿no? Y eso es algo muy importante. Digo, la verdad no me molestaría jugar, a pesar de que pues tengo un monitor 1080p, no me molestaría jugar Halo 5 a 720. Si bueno, pues esto nos va a dejar un framerate constante con el cual podemos disfrutar de una buena experiencia. Sobre todo, la cuestión de la campaña va a ser algo muy importante. El hecho de que se aporte algo estable en cuestión del framerate, ¿no? Halo 4, pues sí sufrió un poquito con respecto a este tema en algunos momentos de la campaña. Entonces es importante que mantengan esta estabilidad. Aparte de esto, bueno, pues creo yo que Halo 5 va a ser un paquete bastante completo a pesar de estas limitantes de carecer de lo que es la pantalla dividida. Digo, son cosas que a veces pasan y bueno, los desarrolladores deciden por los aspectos más utilizados, ¿no? También podemos recordar el hecho de que bueno, Halo es un juego multiplayer prácticamente en todo su esplendor. Poca gente es la que se la pasa la campaña más de una vez. Digo, yo no soy de esas personas definitivamente. Paso la campaña una vez y bueno, si acaso llego a jugar una que otra misión varias veces, que si la misión me gusta muchísimo. Por ejemplo, en el caso de Halo 3, que hay una misión que me gusta bastante y la juego constantemente. Aparte de eso, no es como que yo toque la campaña una y otra y otra vez. Y si estos elementos no son requeridos de manera constante por el usuario, pues simplemente se van a desechar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, es lo que le va a pasar a la pantalla dividida. Y bueno, ahora sí que es cuestión y decisión de la desarrolladora que así se vea, ¿no? Y bueno, el último aspecto importante que vamos a tratar es si realmente va a existir una edición física de Halo 5. Hace poquito, pues, vi la noticia con respecto de que la edición legendaria, la edición, pues, más especial, por así decirlo, de Halo 5 no tendría el juego físico. Lo cual sí me sacó bastante de donde dije, a ver, ¿what? O sea, ok, es bonito tener los detalles, el Steelbox tal vez, si es que lo trae, alguna figurita, información extra, materiales, videos, música y demás. Pero creo que lo más importante es tener el maldito disco. O sea, yo creo que hay gente que sí sigue estando, pues, un poquito, pues, ¿cómo mencionarlo? Queriendo quedarse en las cosas físicas, ¿no? El hecho de poder contemplar sus juegos en el estante, que no es lo mismo que tenerlos en tu disco duro ahí guardaditos, ¿no? Entonces, se me hace un poco impresionante la decisión por parte de Microsoft del hecho de no poner una edición física, pues, un disco como tal en lo que es su edición legendaria de Halo 5, ¿no? Uno se pone a pensar si la edición legendaria no trae el disco, que nos hace pensar que, bueno, la edición estándar, la edición limitada no va a ser simplemente una caja con papeles y un código de activación para poder descargar Halo 5, ¿no? La verdad es que es un poco preocupante ese aspecto. La verdad espero yo que saquen información, pues, desmintiendo esto, ¿no? Y que digan, bueno, ¿saben qué? Si hay edición física, hace poquito también vi que estaban recibiendo feedback con respecto a lo que era, pues, el hecho de que integraran solo un código en un juego, ¿no? Y que al final diga, bueno, ok, lo vamos a cambiar y vamos a poner, pues, ahora sí que un disco, que es lo que la gente pide, ¿no? Porque sí es un poco extraño que una edición de esa magnitud, bueno, pues, no cuente con su disco respectivamente, ¿no? A pesar de que muchos lo prefieran digital, pues, creo que es importante para los coleccionistas el hecho de tener este elemento, ¿no? Entonces, bueno, gente, es algo diferente en lo que he estado haciendo últimamente con la cuestión de las noticias de Naruto y demás pero ya tenía rato que no hacía un video de estos, pues, con un pequeño análisis, opiniones y, bueno, es lo que originalmente, pues, buscaba hacer yo aquí en YouTube, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado Bueno, pues, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos y, bueno, pues, lo que siempre les menciono, lo más importante dejarme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de estos temas qué les parece la eliminación de la pantalla dividida qué les parece a ustedes lo que es, pues, la resolución, ¿no? El hecho de que podamos o no disfrutar el 1080 con los 60 cuadros y, finalmente, pues, si ustedes se van a comprar la edición legendaria qué les parece que no venga un disco en ella y que sea un simple código de activación, ¿no? Entonces, bueno, gente, pues, yo aquí me despido nos vemos la próxima y, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!